Yo se enteré de lo que vos pensás y lo que vos sentís, es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Escribí eso para mí, de pronto fue una canción de todos, de todos, de todos. Radio. Radio. Caput. Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813. Y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Sumate a Ojos en Alerta al 11-55-85000. Y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así, gracias, puedo estar acá a saludarlos y... Abra el Play Store de Google. Tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput. Caput con C. No desesperes. Es la única que hay. Toque el botón Instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el ícono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. Horas Extras. Un panorama del mundo del trabajo. Horas Extras. Con Enrique Garrido y Vilma Noche. Qué lindos van los venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos. El mediodía vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, desde sus baldíos. Vienen de todo el país. Sumate a Horas Extras. Un beneficio sin impuesto a las ganancias. Hasta su propia mirada. Hasta su propia mirada. Hola, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Horas Extras. Aquí estamos Vilma Noche y Enrique Garrido. En el estudio de Radio Caput y en Los Controles y mucho más, nuestro compañero Martín Loza. Y nuestro programa de hoy, mirá vos, Vilma, coincide precisamente con los 55 años del cordobazo. Una fecha clave para el movimiento obrero argentino, para la sociedad argentina. No empezó ahí la cosa, pero bueno, fue el acontecimiento más importante y que todavía hoy recordamos. Y con mucha admiración. El 29 de mayo de 1969, todo empezó con una protesta y movilización de trabajadoras y trabajadores del ESMATA. Y culminó, podemos decir, sí, con la unión de todos los trabajadores, trabajadoras, estudiantes universitarios. Y frente a la violencia ejercida por policías y militares, se sumaron también los vecinos de Córdoba a esta extraordinaria movilización que se extendió por 48 horas aproximadamente y que tuvo varias víctimas, pero lamentablemente, se estima que fueron varias víctimas, pero lamentablemente no fueron identificadas. Entonces, nosotros le rendimos homenaje a Máximo Mena, trabajador de ICA, Renault, que fue baleado por la policía. Se dice que hubo otras tres víctimas, quizás fueron más. Una de ellas, se señala que era un turista que estaba, bueno, estaba de paso allá en Córdoba y fue asesinado por un francotirador. El homenaje a Elpidio Torres del ESMATA, a Tilio López de la UTA, a Agustín Tosco de Luz y Fuerza, fue también emblemático porque allí se reunieron movimientos obreros de distintas tendencias. Las dos CTA y también el movimiento que encabezaba Agustín Tosco. Sirva también para tener en cuenta a aquellas personas que suelen decir que la violencia en la Argentina empezó en el 75 y que entonces un grupo de jóvenes extraviados o lo que quieran se enfrentó, salió a la calle e hizo... No. La violencia en la Argentina no empezó ahí y vale la pena recordarlo siempre, insistir siempre. La violencia empezó muchísimo antes. La violencia empezó, por ejemplo, si querés, vos haces tu raconto, pero yo recuerdo o tengo en mente, mejor dicho, los bombardeos sobre civiles en la Plaza de Mayo, gentes de todas las edades que no estaban asistiendo a ninguna concentración ni nada. Había chicas, chicos, pequeños que iban en micros escolares y fueron asesinados por aviones de la Marina y ahí no hubo contemplación alguna, no hubo contemplación alguna y hubo cientos de muertos y heridos. Hubo violencia durante todos los 60, hubo persecuciones de toda índole, hubo desaparecidos. Bueno, después del golpe contra el peronismo hubo los fusilamientos de José León Suárez. Y también les recordamos a aquellas personas, recordémoslo, generaciones de argentinas y argentinos se han criado, nos hemos criado, bajo dictaduras militares, entre dictaduras militares, entre y bajo dictaduras militares. Los gobiernos constitucionales eran meros episodios. Esto vaya para todos aquellos que quieren, con argumentos falaces, justificar lo que hicieron los dictadores del proceso de reorganización nacional. Bueno, esto me está de más recordarlo, y sobre todo para la juventud, que por suerte no ha tenido que vivir los más jóvenes estos episodios. Bueno, y recordar, como decías al comienzo, recordar esta movilización obrera, esta importante movilización de los trabajadores, que bueno, quizás en algún momento haya que reeditar, ¿no? ¿No es cierto? No es, claro, está muy bueno lo que decís, porque estos momentos son, precisamente tienen un aire de familia muy fuerte, con aquellos, no digo que sean iguales, pero con aquellos años de Krieger-Basena, porque estamos hablando de la época de, el cordoballo fue el funeral de Honganía, pero no de las dictaduras, ¿no? Que siguieron, pero sí de Honganía, que pretendía seguir en el poder durante 20 años, 20 años quería estar Honganía, bueno, así le fue, así le fue. La unidad, hay que imitar la unidad para resistir, ¿no es cierto? Y bueno, hay que tener en cuenta que cuando decía aire de familia, lo digo porque las características económicas, insisto, no son iguales, lo de mi ley es inédito, lo de mi ley es inédito, quiere destruir el Estado, nosotros incluso pensamos, sospechamos que lo de retener los alimentos tiene que ver con cuestiones ideológicas, nosotros sospechamos que es así. Pero bueno, tenemos pendiente, o tenemos previsto, mejor dicho, tratar un tema que nos interesó desde el principio, que es un encuentro, una asamblea feminista sindical que se realizó en las últimas horas y del que participaron dirigentes de distintos sindicatos y también de agrupaciones sociales como la UTEP, estuvieron en la base GT, estuvo la CTA Autónoma y ahora estamos en comunicación con una de las participantes del encuentro que es la profesora Yamile Sokolosky. Yamile Sokolosky integra la Mesa Nacional de la CONADU, la Confederación Nacional de Docentes Universitarios, también es referente de la CTA y es profesora de filosofía política en la Universidad Nacional de La Plata. Yamile, muchas gracias por atendernos, somos Vilma Noche y Enrique Garrido. Vilma y Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. En principio le pediríamos, ¿a vos te parece bien Vilma? ¿Sí? ¿Un resumen? Sí, sabemos que están reunidas en este momento, ya que comienza, así que podemos pedir, en principio es esto, ¿no? Hacer un resumen, un raconto de qué es lo que está sucediendo. Bueno, a ver, la asamblea que comentaban recién... Sí, sí. Ayer dieron la conferencia de prensa de cierre. Claro, hicimos una asamblea aproximadamente de dos horas, bueno, con un cierre luego. Como vos decías, bueno, todo este espacio que, bueno, que solemos llamar el bloque intersíndical feminista, tiene ese nombre, el nombre bloque es un nombre callejero, ¿no? Es porque hace muchos años que nos movilizamos juntas, no solo los 8 de marzo, los 3 de junio, sino cuando está en cada ocasión en que entendemos que es necesario salir a la calle. Es una articulación que la verdad es que data por lo menos del año 2017, si no antes, y que se ha ido consolidando, bueno, con la participación de compañeras de las tres centrales sindicales, la UTEP como central de organizaciones de la economía popular, bueno, hay distintas corrientes sindicales que también están vinculadas a las centrales, y que en esta ocasión, bueno, nos pareció que esta era una forma de, bueno, fortalecer esa unidad, pero también hacer público una vez más, que estamos juntas, que caminamos juntas, que tenemos un posicionamiento común denunciando el efecto que está teniendo la política de este gobierno desde su primer día contra los sectores populares, en particular una política que afecta a los sectores populares, pero siempre mucho más a las mujeres y diversidades trabajadoras, también nuestro posicionamiento contra la ley base, nuestra decisión de movilizar también, de aprender la movilización que está predispuesta para cuando esa ley pudiera llegar a tratarse, por la declaración del DNU, del DNU 70, y también, bueno, hacia el 3 de junio, que es una fiesta emblemática del calendario feminista en Argentina, en esta movilización que llamamos el DNU a menos, que se está construyendo con el conjunto de las organizaciones feministas, con la participación muy importante de las trabajadoras organizadas en los sindicatos, y que, bueno, y que también se está convocando bajo la consigna, bueno, se está terminando de pulir en estas horas, pero, bueno, la consigna estaría planteando que, bueno, que esta política no es libertad, es odio, es hambre, y que, bueno, que decir no a la violencia, es decir, no, también es decir no al denuncia a la ley base. Yamile, en particular, yo sé, y ustedes lo han difundido, reforma laboral, desregulación de la economía, privatizaciones, bueno, el régimen de, el RIG, el régimen de, bueno, vengan y hagan lo que quieran para las grandes fortunas, pero en particular, ¿no? Quería preguntarle, cuando ustedes, bueno, se reúnen, la agenda de ustedes, la agenda feminista en el ámbito sindical, ¿cuáles son los reclamos que pueden hacer ustedes o que hacen ustedes en ese ámbito? Por ejemplo, se me ocurre a mí, a veces me llama la atención, que es la poca presencia en lugares de desdecisión en el ámbito sindical de las mujeres, ¿no? Tenemos algunos ejemplos espectaculares, pero no son muchos. Sí, bueno, claramente esa es parte de la discusión y parte de una realidad que hay que hacer ver. Los condicionamientos que las mujeres tenemos para incorporarnos en el mercado de trabajo también funcionan en relación a nuestra participación en las organizaciones sindicales y en la política, ¿no? Que básicamente tiene que ver con la división sexual del trabajo, la distribución desigual de las responsabilidades de cuidado en los hogares y en las comunidades, la enorme carga de trabajo, no solo en los remunerados, sino en los reconocidos como trabajo, que cae en las espaldas de las mujeres y de las ciencias feminizadas en general, y que los estereotipos de género, dinámicas de organización que funcionan tanto en el mundo del trabajo como en el mundo sindical, que son exclusivas para las mujeres y que no consideran la situación que efectivamente tenemos. Ahora nosotros también reivindicamos nuestra presencia en las organizaciones sindicales y reivindicamos las organizaciones sindicales como una herramienta fundamental para la organización colectiva de la clase trabajadora y de las mujeres y diversidades en la clase trabajadora y entendemos que es desde nuestros sindicatos y por nuestros sindicatos que tenemos que dar la pelea por la igualdad en la sociedad, en el mundo del trabajo y al mismo tiempo en los propios sindicatos, ¿no? Entonces tenemos como varios frentes que abordar simultáneamente y bueno, esa es la tarea en la que estamos, la pelea que estamos dando y esta articulación que tenemos con las compañeras que se organizan no solo en distintas centrales sindicales, sino que precisamente por las características que tienen, en nuestra forma de incorporación en el mundo del trabajo, también se organizan de otras maneras, en cooperativas, en los movimientos sociales, en otros espacios colectivos, esa articulación también es una articulación que nos fortalece mucho para hacer visible esta situación y dar esta discusión también al interior de las organizaciones, ¿no? Y del proyecto de ley base que nos preocupa a todos y también del DNU que está vigente, ¿cuáles son los aspectos que más les preocupan como grupo? Mira, nos preocupan todos porque como estaba diciendo al principio, esta política económica afecta, golpea fuertemente a la clase trabajadora, pero siempre de una manera diferencialmente mucho más negativa a las mujeres y diversidades. Entonces, esto para decir en general, toda esta política es una política que nos agrede, ¿no? Una política que implica con la desregulación de precios y el congelamiento de los ingresos de la clase trabajadora, el incremento de los costos de alimentación, de vivienda, de transporte, de salud, de energía, eso nos golpea siempre mucho más a nosotras porque en general somos nosotras las que estamos resolviendo estas cuestiones al interior de los grupos familiares o comunitarios. Pero además el proyecto que está contenido tanto en el, bueno, y parcialmente vigente en el DNU y contenido en la ley OVNIUS, es un proyecto de precarización de la vida, digamos, de reducción del Estado en sus funciones, en las funciones en las que el Estado debería estar garantizando derechos, de pérdida de soberanía y de comunicación de derechos laborales. Esa precarización también impacta mucho más fuertemente en nosotras, ¿no? Que ya estamos en los lugares más precarizados del mundo del trabajo, pero además, digo esto, para hablar también en general de la reforma laboral, pero además, ese proyecto contiene algunas cuestiones que además específicamente nos afectan, como por ejemplo, la sucesión de las moratorias adicionales, ¿no? Sí. Claramente esto es un golpe muy fuerte sobre el conjunto de las y los trabajadores, ¿no? Pero, porque siete de cada diez varones no van a poder jubilarse si no hay moratoria previsional, porque estos sectores también son tres áreas, interrumpidas y demás, pero nueve de cada diez mujeres, ¿no? Esto por eso se llama jubilación de las amas de casa. Entonces, eso nos afecta muy especialmente. También se modifican el tema de los causos de despido, ¿no? De la prevención del despido arbitrario, que por ejemplo es una situación de despido que afecta especialmente a las mujeres separadas más. Se reduce el tiempo previo, ¿no? Jamile. Del tiempo previo, sí. Sí. Hay alguna... O sea, recién empiezan las dificultades en la comunicación, pero si puede, si percibe que hay algún lugar cerca suyo o alguna ubicación que pueda tomar, adoptar, para que salga más clara su voz, se lo voy a agradecer mucho. Estoy en tránsito. Ah, está perfecto. Está perfecto. Ahora, por ejemplo... En tránsito rumbo a una asamblea. Perfecto. Ahora está impecable. ¿Sabe qué? Me llama muchísimo la atención, no llama muchísimo la atención, que por ejemplo... Ah, a propósito, el RIG, del que hablaba antes, es el régimen incentivo para grandes inversiones, que les permite traer capitales sin evaluación alguna y sin pagar impuestos por 30 años. Pero me llama la atención, no llama la atención, en el hecho de que, por ejemplo, en el ámbito de reforma laboral, se esté tratando en el Congreso de la Nación un proyecto que ya, per se, va contra la Constitución Nacional porque no tiene en cuenta la progresividad que ésta establece. Y digo, digamos, los mismos que tratan de llevarlo adelante, no se lo plantearon o no hay alguien que lo ponga sobre la mesa. A eso no les importa, en realidad... Sí, bueno, esto es parte de lo que estamos diciendo, ¿no? Que en realidad tanto el DNU-70 como el proyecto de ley base son proyectos de reforma constitucional encubierta. Sí. Y que buscan, van a la modificación de cuestiones estructurales de la organización económica y política institucional de la Argentina sin plantearse, como debería plantearse eventualmente, si reconocieron que eso es lo que están haciendo, en los términos que debe llevarse a la reforma constitucional. Pero efectivamente ese carácter tiene. Entonces tiene componentes que contrarían principios que forman parte no solamente de la Constitución, sino de los pactos internacionales que justamente por compromiso constitucional también son de obligatoriedad en nuestro país, ¿no? Es Yamile Sokolovsky. Yamile Sokolovsky forma parte de la Mesa Nacional de la CONADO y de la CTA, de la CTA de los trabajadores. Apelamos a su condición, a su doble o triple condición. Es dirigente sindical, es militante política y es docente y profesora de filosofía política. En esa condición tan ventajosa, en este caso, a nuestros ojos, todos nos rompemos la cabeza con el fenómeno Milley. ¿Usted cómo lo suele caracterizar? Mira, bueno, la discusión para conceptualizar teóricamente lo que representa Milley probablemente permanezca abierta. No sé si se resolverá en algún momento. Pero bueno, Milley es expresión de un fenómeno que se está dando en el mismo tiempo en distintos lugares del mundo donde hay la afirmación de una perspectiva económica y política ultraliberal que extrema al populado del liberalismo y que en función de eso propicia particularmente la supresión de todas las regulaciones al capital junto con un componente que me parece que es lo que resulta como bastante disruptivo y en algún sentido paradójico novedoso que es este componente tan conservador en términos éticos, ¿no? Donde alguien que se dice liberal, por otro lado, aparece repudiando el derecho al aborto o aparece denunciando como forma, como si fuera un ejercicio de adoctrinamiento, lo que en realidad es la habilitación de la pluralidad de voces para la construcción de una perspectiva crítica. Bueno, podríamos citar infinidad de ejemplos, ¿no? Donde Milley y sus acompañantes aparecen afirmando posiciones ultra conservadoras en términos de las relaciones interpersonales, de la definición de los proyectos de vida y demás que no se condicen con lo que podría ser el ideario clásico del liberalismo, ¿no? Claro, esa doble condición que algunos traducen en un esquema donde lo que se combina es el mercado con la moral tradicional, ¿no? Entonces, esto es lo que implica la destrucción de la dimensión colectiva, de lo social. Así es. Es decir, bueno, estamos librados a las fuerzas del mercado y, por otro lado, deberíamos estar sometidos, en la clave de una moral tradicional, a un orden jerárquico doméstico, bueno, eso particularmente para mujeres y diversidades, es decir, bueno, es una... es lo que pretende ser una condena a volver a puertas adentro, ¿no? De los hogares, a no poder afirmar lo que somos, a no poder afirmar la vida pública, ¿no? Este ejercicio de repudio a los feminismos, a la negación de las identidades, la diversidad de las identidades sexogenéricas, toda esa cuestión, que en muchísimo problema es un ejercicio de disciplinamiento social, ¿no? Todo lo contrario de la libertad. No discuta nada más. Claro. Jamile, sabemos que la estaré esperando, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado y, bueno, y vamos a aprovechar para decir que la semana que viene hay 48 horas de paro de los docentes y las docentes universitarios y va a haber oportunidad de hablar de esto la próxima semana con usted o con alguno de sus compañeros. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes y gracias también por no dejar de comunicar que el conflicto universitario no está resuelto, no se va a resolver mientras no se resuelva la cuestión salarial. Así es. Y por eso la pelea continúa. Un abrazo grande. Bueno, igualmente, gracias. Y era Jamile Sokolowski, integrante de la Mesa Nacional de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios y Universitarias, profesora de Filosofía Política en la Universidad de La Plata e integrante de la CTA de los Trabajadores. Gracias. 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 Enrique. Enrique. Primero, bueno, disculpa a Larry Barrio Nuevo, un gran amigo. Un tema musical para escucharme a mí, la verdad que, qué sé yo. Bueno. Ambas cosas son importantes, pero algunas, algunas tienen una mayor relevancia. Y además, nosotros podemos escuchar Radio Barrio Nuevo más tarde, pero a usted se nos hace un poco más complicado. Así que, este, no hay nada de qué disculparse, al contrario. Bueno, saludos a todos ustedes, sin empezar a todos los oyentes de esta querida radio. Este, que, bueno, me cuesta escucharla, pero una cuestión de tiempo, no por ganas. Sí. Así que, bueno, acá estamos. Nos imaginamos que estará hasta las manos. En particular, queríamos preguntarle, por lo menos para empezar, con el asunto de los comedores. Nosotros sabemos que usted, por lo menos, tiene tres comedores allá en Quilmes, a su cargo. Y quería saber, en fin, cómo se las están arreglando, si es que fuera, si es que fuera posible hacerlo en estos días. Eh, lamentablemente tuvimos que cerrar uno para poder, este, hacer sobrevivir de momento los otros dos. El que cerramos es el de los siete días de la semana. O sea, todos los días estábamos hablando de comer a 150 familias, y lo tuvimos que cerrar por dos motivos. Uno, por la falta de insumos, que te imaginas que para esa cantidad son bastantes. Y el otro es que las cocineras, que lo hacían voluntariamente y con mucho cariño y amor, me pedían perdón porque tenían que dejar de atender el comedor porque necesitaban buscarse otra changa para poder sobrevivir. Trabajo. Porque, exacto, buscar un trabajo, ellas limpiaban casas a la mañana, limpia casas de familia a la mañana, y a la tarde, cuando volvía a mediodía, se ponía a preparar la comida para que a las cinco o seis de la tarde venga la gente a retirar las viandas. Además que, la situación como se puso, intentó sostenerlo, intentamos sostenerlo como pudimos, pero como yo no soy unidad de gestión, nunca tuve un potenciar para ofrecerle. Y siempre lo hizo de muy buena voluntad, de voluntariado, son estas cosas que el Estado no reconoce, y que además nunca vinieron a controlar ni este ni los otros dos comedores. Y entonces, viste, me queda clara la mentira de que, de los controles y todo eso, de los comedores falsos, que me vengan a decir a mí en la cara que el comedor es falsa y que ya no entiendo y a quién van a tener que atender y rendir cuentas. ¿Cuál es la situación de la gente que viene a estos dos comedores, que aún por suerte puede seguir sosteniendo y esperemos que pueda? ¿Cuál es la situación que usted ve? ¿Cuál es la diferencia de la gente que asiste? ¿Es gente con trabajo también? Este último, el que tuve que cerrar, lo cerré hace muy poco. Por lo tanto, la situación, te puedo hablar de la situación de los tres. Desde hasta diciembre del año pasado yo venía recibiendo, no solo mercadería de nación, sino de provincia y un montón de aportes de privados, gente que nos daba una mano. Ya sea del barrio, de afuera, por contactos, por lo que sea. Porque a veces la gente cree que con lo que te da el Estado te alcanzas para hacer un comedor y no, te falta la garrafa, te falta la carne, te faltan los condimentos, te falta un montón de cosas que hace la vida. Conseguir las ollas o, viste, los herméticos que se rompen, una cochilla que se rompe, o sea, toda la cosa que hace la construcción cuando vos cocinás a gran escala. Fíjate que cada uno en su casa, cuando cocina, tiene un pequeño arsenal de herramientas para poder cocinar, imagínate en un comedor. Ahora, había mucha gente que nos estaba ayudando económicamente. Nos tiraba 10 pesitos, 100 pesitos, 50, un paquete de arroz, un paquete de harina, porque entendían la solidaridad de ayudar. A partir de mediados de diciembre, esta gente empezó a pedir perdón porque no podía seguir ayudándonos, porque la situación económica que se estaba viviendo se les estaba complejizando. Obviamente, yo le dije, no voy a vestir un santo para vestir otro, me parece perfecto, gracias por la ayuda, trataremos de resolverlo de otra manera. Ahora, esta misma gente después empezó a venir a pedir con muchísima vergüenza un plato de comida al comedor. Entonces, te imaginás que no estoy muy contento con este gobierno, es más, a veces me genera instintos homicidas, porque la verdad, lo que está creando, no solo el desastre social y la ruptura de una estructura de recuperación que estábamos teniendo, sino que está generando el bronca y el odio de pobre contra pobre. ¿Ya ven? Es terrible lo que nos está... Sí. Es terrible porque nos dice... Hay gente que venía a comer y que le está dando menos, ¿entendés? Le estás dando un poquito menos o un poco más licuado para que alcance más y se bebe, pero ahora porque vinieron estos tipos nos ponés menos comida. Y yo no les voy a criticar que me digan eso, al contrario, trato de hablar, de reflexionar, de entender, pero acá el problema no es la gente, ¿viste? El problema acá, y esto lo dije muchas veces, acá el problema no son los pobres, acá el problema, el gran problema de nuestro país son los ricos, que lo único que les interesa es mantener su sistema económico, le importa a quien importe y caiga a quien caiga, ¿entendés? Porque ellos solo necesitan a los pobres como esclavos que no tengan cómo comer, cómo vestirse, y que dependan exclusivamente de los tiranotos. Entonces me revela toda esta situación, me pone muy mal, y me genera una angustia porque encima no tengo los... Para poderlo. Provincia me está ayudando muchísimo, pero también entiendo que no me puede dar las cantidades que me daba antes, a mí me está cubriendo lo que Nación no está cubriendo. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, porque el gobierno nacional está ahogando los gobiernos provinciales, y sobre todo los gobiernos provinciales, que no les son afines. Estaba pensando cuando usted hablaba, y no lo quería dejar pasar, Ricardo, la distancia moral entre aquellas personas que ayudaban al comedor y pedían perdón por no poder hacerlo más, la distancia moral entre aquellas personas y la del presidente de la nación que tenemos hoy. Es un payaso mentiroso, cínico, hipócrita, que se preocupa mucho más de no parecer un escuerzo papá del sapo que que la gente coma. No sé si esto define lo que pienso de él, pero la verdad que la maldad representada se jacta de la fuerza del cielo, pero está escupiendo hacia arriba, ¿me entendés? Porque encima usa mal los textos bíblicos, y en realidad es la maldad representada en la tierra. No es posible creer que alguien que habla en nombre de la fuerza del cielo o que pretende usar la fuerza del cielo haga el desastre que está haciendo. Y no solo en cuanto a los comedores. A ver, nosotros estuvimos en el galpón ayer, estuvimos viendo estas mentiras de que esto es comida de mala calidad o que está para emergencia. De lo que ya sabemos, la emergencia de Bahía Blanca, de Corrientes, ¿qué hicieron? Nada, se nos ríen en la cara, no se importa nada, son inhumanos. Inútiles e inhumanos, ¿entendés? No le importa a la persona humana, solo le importa a su negocio y hacer ellos su... ¿Viste esto que decían de la casta que vive del Estado? Están viviendo ellos del Estado, ¿entendés? Se aumentan los precios, como lo dijo García Cuerba en la humildad del 1 de mayo, el desenfrío, los autoaumentos de sueldo que están teniendo cuando la gente está padeciendo lo que está padeciendo. A ver, acá en la parroquia yo ni apagando 10.000 pesos de agua y me vino 50.000 mangos de agua cuando hay una sola persona viviendo, ¿entendés? Es un delirio, un delirio lo que está viniendo las cuentas de luz, lo que está costando una garrafa para cocinar. Los barrios más... No se preocupan por electricidad, generalmente estamos enganchados, ¿entendés? Pero la gente que tiene un medidor... La gente... A ver, una de las cosas que criticamos el gobierno anterior era que gente con trabajo estable, que yo no alcanzaba para vivir. Ahora está peor, ahora está muchísimo peor. Y lamentablemente, las mentiras que dijo el gobierno anterior, por la clase media, y muchos de los pobres le creyeron, porque la frase esa, cómo va a cambiar algo que siempre son los mismos, pegó y pegó muy profundo, y con razón, porque lamentablemente el gobierno anterior se encargó de no hacer las cosas que tenía que hacer para que esto no pasara, ¿entendés? Pero la gente le creyó, y ahora se están dando cuenta de cómo le mintió, el problema es que ya están adentro. Él es el huevo de la serpiente, que creció la serpiente, que es una hueva constrictora, que lo que está haciendo es fagocitándose todo el mundo, engordando ellos a su gusto y placer. El tipo este, este delirante que tenemos al presidente, se la está pasando viajando con la nuestra, famosa frase de ellos, ¿entendés? ¿Y todo para qué? Ni siquiera para vender, porque el mene mismo vendió la patria, pero estos tipos la están regalando, ¿entendés? Y reconstruir una estructura que se está destruyendo, va a ser difícil. A ver, voltear un edificio, es muy fácil, es muy rápido, ¿entendés? En minutos, con lo que se llama una implosión, podés derrumbar un edificio. Ahora, volver a reconstruir ese edificio, es infernalmente caro, doloroso y con tiempo. Perdón, disculpen la pasión. No, no, la compartimos. Ricardo, en su práctica cotidiana, en sus diálogos con la gente, algo nos dijo ya, algo nos dijo y es mucho. Igual a mí no me alcanza por lo siguiente, es verdad, todos estamos de acuerdo, creo, en que el anterior fue un mal gobierno, y también es cierto que nos evitó transportar cadáveres en carretillas, como sucedió en algunos países cercanos. Eso es invaluable. Lo que ha hecho Alberto con la pandemia es para sacarse el sombrero y reconocer que eso lo ha hecho muy bien. Claro, pero vuelvo a esto porque digo, las personas que usted mencionaba han cambiado de, es verdad, o sea, insisto en este punto, está muy bien, no alcanzaba el dinero, pero venían otras cosas, venían las notebooks, venían los libros, venían muchas más cosas, y se cambia por algo que en ningún momento mi ley dijo, esto lo voy a hacer mejor, van a tener esto, van a tener aquello, nunca dijo semejante cosa. Por eso me sigue llamando la atención este salto. ¿Qué es eso? La realidad es que supieron manejar mediáticamente y a través del celular, con las redes sociales, todo un desmanejo de la información, aprovecharse el dolor y el sufrimiento de la gente para generar una instancia que introyectaba en la cabeza de la gente y que le compraron el discurso. Esta es la realidad. Sobre todo con la gente más sencilla, porque por ahí vos, yo, tenemos posibilidad de mirar dos o tres medios, chequear un poco la información. La gente que está a día no tiene tiempo y no le interesa porque está harta de un montón de cosas que se dicen pero que no se hacen, de que todo va a ir para un lado, pero en la práctica vas al mercadito de la esquina. Ayer compraste el litro de leche 100 pesos y hoy está 200. El cartonero que juntaba 10 kilos de cartón para comprar un litro de leche ahora necesita juntar 50 kilos de cartón. Entonces, ¿cómo crees que alguien va a pensar que está bien, Alberto se equivocó, pero era el mejor camino? Aparece un loco delirante con todo un esquema de motosierra, un payaso, una cosa que mostró que él iba a cambiar todo porque todo estaba mal lo de antes y estaba mal lo de antes, pero le creyeron de que iba a cambiar. La prueba está en que llevamos seis años ya de gobierno, ¿no? Porque hasta el pueblo perdido no sé que llevamos seis años. Y todo lo que nos falta. Yo recordaba cuando usted hablaba que sí, obviamente que estamos todos indignados, pero hay frases que ya tenía, que sostenía y que las está llevando en práctica. Lo que pasa es que no nos imaginábamos tanta crueldad, ¿verdad? Por ejemplo, la idea de justicia social es un robo, dijo siempre en mi ley. Sí, pero también dijo que la CAST también dijo que la CAST iba a pagar, que primero iba a recuperar la economía y después iba a hacer el ajuste, ¿entendés? Y resultó que la CAST eran los pobres, los laburantes, la clase media, los jubilados, y que el ajuste lo hizo antes de recuperar la economía. La economía la está tirando al piso, ¿entendés? Que iba a dolarizar. Entonces, claro, la gente creía, ah, claro, si yo gano 200 pesos, voy a ganar 200 dólares. Después, ahora, empezó a decir, bueno, no, la valorización va a quedar para... O sea, es una mentira caminando, es un mitómano de nacimiento, es un delirante, un tipo, un psicópata. Nos está gobernando un psicópata que ni siquiera... Fíjate, cuando una periodista de verdad le empezó a hacer cuestionamientos, o sea, reiterarles la pregunta, repreguntar, el tipo se puso loco. Claro, tiene estos delincuentes de TN y de la Nación, que les tiene insobrado, entonces le hacen la preguntita regular, los acompañan, los cuidan. ¿Entendés? ¿Por qué no sale con otros medios, con otra gente que puede salir a repreguntar? Claramente, tenés un payaso como Adorni, que es una basura humana, que es cínico de todo nivel de cinismo, que las respuestas que dan son acusar a otros que toda la culpa de otro nadie se hace cargo de nada. Eso es lo que está pasando. Pensaba con el tema de los alimentos. Bueno, nosotros hacemos un programa, usted sabe que está dedicado enteramente al trabajo, ¿no? Mientras las empresas alimenticias se han llenado, pero se han forrado, se han forrado literalmente, a costa del sufrimiento de la gente, los trabajadores y trabajadoras de la alimentación están en un plan de lucha por sus salarios. Tal cual. O sea, a ver, en la pandemia, las empresas que mejores se llenaron de plata fueron las de alimentos. Y las trabajadoras y trabajadores estuvieron al pie del cañón, ¿eh? Exacto, tal cual, tal cual. Así que, bueno, ahí estamos, ¿viste?, tratando de resolver la cosa diaria, resolver ya la inmediata, ya no tenemos posibilidad de pensar de acá una semana. Tenemos que pensar qué hago mañana, dónde saco algo para mañana, para hablar de comer, cómo consigo, no sé, una garrafa, etcétera. ¿Viste? Yo sé que yo, gracias a Dios, estoy recibiendo ayuda y fundaciones, como la Fundación Banco Provincia, como alguna gente que me va dando una mano, pero el tema es que yo no sé cuánto a mano pueden llegar a dar cuando no tenés una continuidad como la que te daba el Estado antes. En cuanto a la cuestión judicial, no podemos tener mucha esperanza, que pensábamos, mañana ya vencía el plazo, pero no haya sido apelado y aceptado por la justicia, tiene que decidir la Cámara Federal. ¿Hay alguna otra decisión o algo que estén pensando con respecto a cómo hicieron el otro día movilizarse junto a otras organizaciones sociales, allí a los galpones? ¿Hay otra alguna medida que estén pensando? ¿Si esto no cambia? Se estaba pensando que si el lunes no se empiezan a distribuir los alimentos, empezar una huelga de hambre o un ayuno en la puerta del galpón, como para empezar a visibilizar esto. ¿Qué es eso? Es la única opción que uno tiene o que puede encontrar. Tampoco queremos comprometer a la gente porque es seguir matándola de hambre. ¿Pero esa huelga de hambre que la haría curas en opción por los pobres? Correcto, así es. Empezaríamos con una celebración interreligiosa, interconfesional y ahí, bueno, íbamos armando los gaseos. Bueno, están ahí, como se hizo en tribunales, como se hizo por Milagro Sala en Plaza de Mayo. Vamos a ver. Bueno, ¿y alguna recomendación o un aviso para todos los oyentes que están escuchando, todas las oyentes que están escuchando y quieren acercarse a colaborar con los comedores? Mirá, yo últimamente lo que estoy diciendo es busquen el comedor más cercano a sus casas porque todos se están necesitando, ¿entendés? O sea, me encantaría que me ayuden, pero hay tanta necesidad, hay tanto desastre que es preferible que vayan que les quede más cerca no solo para enterarse cómo están pasando y qué están pasando y saber qué pueden ayudar, sino que al estar cerca también ustedes pueden acompañar el dolor, el sufrimiento en los que están mal. Ricardo, muchísimas gracias por atendernos. Todos tenemos que pensar la forma de que no se repita esto, no de que se elija un gobierno que no esté de acuerdo con la idea de uno, de Vilma, con la mía, con la de nuestro compañero, sino de no dejar de ver al que tenemos al lado, al que tenemos a metros, al que nos atiende en la panadería, la gente con la que nos encontramos a diario porque sin ellos no somos. Y, digo, ojalá pudiéramos reforzar estas ideas para que no volvamos a caer en lo mismo. ¿No? Sí. Somos hermanos entre todos con nuestras diferencias y diversidades. Nunca vamos a poder salir adelante seriamente. Encima de Yapa, los mosquitos no se enteraron de que estamos en invierno, así que estamos en serios problemas. Te tengo que dejar porque me acaban de venir a buscar. Tenemos algunos problemitas en el barrio. Gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un gusto y un placer. Bueno, era Ricardo Carrizo, diácono de la diócesis de Quilmes. De la opción por pobres. Y, claro, y cura en la opción por los pobres que ya habrás escuchado que es posible, no está confirmado, es posible que si el gobierno no cumple en estos días con la entrega de los medicamentos, ellos lleven adelante una huelga de hambre, la verdad. Terrible, terrible. No, yo me quedé con una parte de esto de que gente que estaba ayudando y asistiendo termina siendo la que viene a necesitar ayuda para comer. Claro. Es fatal, es fatal, es una pintura terrible de esta situación, más grave de lo que uno llega a pensar, ¿no? Sí, y yo sostengo la... Porque, a ver, el gobierno en este momento, que yo sepa, no te está comprando alimentos. Es decir, lo que está en los galpones es lo que hay. Es lo que hay. Que dijeron, además, no se está... Pero es para una crisis, Enrique. O sea, que ya se van a dar cuenta que esto es crisis, la van a entregar. O sea, ¿para cuándo? Por un lado, hay discursos que son muy claros, ¿no? Cuando uno discute estas cosas con alguien que quiere defender, salen ahora a explicar que había yerba y alimentos en mal estado, únicamente allí, ¿no? Pero lo admiten los propios funcionarios del gobierno que los alimentos están, porque no es que han dicho que no. Sí. De la misma forma que había, dan una cantidad de 26 comedores que no estarían regularizados y vemos como, por ejemplo, nos decía Carrizo que jamás fueron al de él, tampoco, a ver si lo estaban. Son miles. Claro, son miles. Ahora, si esos no están, ¿por qué no entregar al resto? ¿No? Por eso yo mantengo mi sospecha, lo peor, lo peor de todo, es que esto esté basado en asuntos ideológicos y que la idea sea que el Estado, que es una asociación criminal, pero que al mismo tiempo se nutre de la nuestra, no tiene por qué, no tiene por qué cumplir esas funciones. En el Luna Park, sí, en el Luna Park, mi ley, explayándose todas sus ideas o delirios, puedo decir, económicos, también decía que fue una muestra que estemos vivos, que todo lo que los ambientalistas hablaban sobre contaminación, y esto no era cierto. Y que la gente no llegue a fin de mes. Claro. ¿Te acordás de eso? Sí, eso lo dijo después en Córdoba. No es así, no puede ser. Pero aquí va con esto, que si no hubo un exterminio por ese tipo, bueno, evidentemente él lo quiere lograr de otra forma. Sí. Nos mata de hambre y listo. Y cuando él dice precisamente semejante barbaridad, justamente porque eso es lo que tiene en la cabeza, si no llegaran a fin de mes, ya estarían muertos. Ya estarían muertos. No lo están precisamente porque hay otras y otros que a su alrededor ayudan. Están cumpliendo la tarea del Estado. Vecinos, etc. Pero hasta la medida lo que pueden, que es lo que estábamos viendo con Carrizo, en la medida que se pueden. Así es. Bueno, ¿qué te parece si lo volvemos a escuchar? Sí, vamos a hacer un poquitito de música y descansamos un poco, ¿no? Martín Losa. Respiramos un poquito. Lo volvemos a escuchar y lo escuchamos entero, ¿te parece? Vamos. Fue verla regresar como un conjuro eterno. Dueña de su dolor, una mujer de sal, inequilibrista en paz, desafiando muertes de alquitrán. Carado silvestre en flor, en cicatriz danzante, una ilusión de pan, pintando su verdad, refugia mi canción, y la cuna en tierna dimensión. madre de un tiempo azul, piña de los andamios, apenas una luz que estalla en su rosal, con su historia me acunó, despertando el agua de mi voz. habrá querido ser todo lo que dejó, habrá querido herir todo lo que sanó, madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, Hoy puedo verla así, disfrutando su viaje, tan lúdica y feliz, mirando desde allá y en geométrica oración, consagrando el nombre de mi Dios. Fue niña y caminó, por senderos de cabra, fue joven y bailó, con un fantasma azul, que en secreto la besó, indiscreta luna la arrulló. Ya es tiempo de partir, lo supo una mañana, el mundo no es el fin, lo que fue en la niñez, en silencio regresó a 1932. ¡Habrá querido ser todo lo que dejó! ¡Habrá querido herir todo lo que sanó! ¡Madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz! Es luz, es tiempo, andamio de los cielos, es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Línea de los andamios, otra vez Luis Barrio Nuevo, Rally Barrio Nuevo, cumplimos, cumplimos. Rally, ¿qué le estoy diciendo a Luis? Rally Barrio Nuevo, sí. Bueno, tenemos unos minutitos para encargarnos de un tema que nos preocupa mucho. Todos los días estamos atentos a eso y cada miércoles, ojalá que termine pronto, nos ocupamos de emisiones. Bueno, Mónica Gurina, de la CTA, nos ha enviado un audio y tenemos un vídeo que lo pueden ver también por YouTube, si están allí, precisamente con lo que pasaba esta mañana frente a la Cámara de Legisladores de la provincia. Mabel Cáceres, usted que es la presidenta de la Comisión de Educación, que en varias oportunidades le hemos entregado documentos, petitorios, que en varias ocasiones hemos venido y usted ha bajado y se ha comprometido a avanzar en el diálogo. Aquí venimos justamente porque nunca ha llegado ese llamado para poder juntarnos y charlar, para contarle las realidades profundas que quizá usted se olvidó, de lo que sufren los docentes cotidianamente, esos guardapolvos blancos que están aquí presentes, que nos llenan de dignidad y orgullo, y que son la llama a esta resistencia, que no está dispuesta a volver al aula con un salario miserable, por migajas que rebajan esos trabajadores a los cuales nos someten a estos salarios de injusticia. Por eso pedimos que bajen y que nos permitan entrar para poder participar en esta comisión y exponer en la situación que estamos pasando y actualizar la concreción de esa mesa que te debería haber el día sábado. Queremos juntarnos antes, ¿por qué no hoy? ¿Por qué no mañana? En cualquier lugar de la provincia donde ustedes sigan, ahí estaremos los trabajadores para ir a sentarnos y a abonar a lo que siempre hemos abonado, el diálogo, pero un diálogo sensato, con contenido, un diálogo real, no dilaciones, no especulaciones, no difamaciones. ¡Que bajen los diputados! Bueno, ¿bajó? ¿Qué te parece? La presidenta de la Comisión de Educación y Economía es allí en Misiones. ¿Bajó para charlar con los docentes? No bajó, por supuesto. No bajó, volvieron a la CAMPE. Sabemos que las novedades de las últimas horas fue con los policías que han llegado. Arreglaron con la policía. Pero con los docentes y con el resto de los trabajadores. ¿Trabajadores de la salud? No. No, no. Bueno, eso nos explicaba también. Estas son las novedades de los últimos días, de las últimas horas, perdón. Esto fue esta mañana, lo que estábamos viendo y escuchando. Bueno, lamentablemente parece que sigue el tema sin solución. Claro, con la policía arreglan porque la situación se les puede complicar aún más. Espero que la policía se acuerde de lo que ha ocurrido. Bueno, llegamos al final del programa, Vilma. Llegamos al final, sí. ¿Cuándo volvemos? Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 15, aquí... Quedamos como cansados, ¿no? En Radio Capute. Quedamos como cansados porque... Vamos a dejarlos con los compañeros de Serendipia. Claro, por favor. Es tanto lo que estamos escuchando. Y agradecemos una vez más a Martín Loza. Por supuesto, que sin él no hay programa. Y nos pueden seguir, por supuesto, en Facebook como Horas Extras y en Twitter o X, como prefieran, como Horas Extras. Chau, chau. Chau, hasta la semana próxima. Las horas extras llegaron a su fina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 15 en Radio Capute. Hasta su propia mirada. En Capute. Quiero contarles un poco qué pasa en Radio Capute. Pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente. Esa radio sonríe. Sonríe. Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso. Con lo que se transmite. Todo es sonrisa. Todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión. Que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio Capute. Así que Radio Capute a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el último día de mi vida, mientras pueda respirar y aunque sea caminar unos pasos, voy a seguir en esta lucha. Para ustedes, por ustedes. Gracias. Esas cosas. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813.